Ahora dice que hace un fogón, ¿vale? Y el fogón viene aquí. Entonces vamos a acercarnos un poquito. Ahí. Aquí te vienen los detalles del fogón y dice que a medida de vista del fogón tenemos que dibujar una línea a lo largo de la parte de atrás, que está a 2,5 pulgadas en la línea de pared. Esto ya... No, nosotros lo tenemos chupado ya. Distancia de fase. Dice 2,5. Y aquí, no. ¿Muevo esto o que muevo? Esto. Y ahora lo tengo que recortar. Por aquí. Recórtame esto. Vaya. Por aquí. Intro. Recórtame esto. Y esto. Ahora. Bueno. Ahora dice. El siguiente paso es disponer directrices para ubicar los centros de los quemadores. Muy bien. Es decir, que desplaza esta, 6, hacia abajo. Por nada. 6, cojo esto, para abajo. Y ahora esta, 11. Sería intro, 11. No. Se ha quedado con el 6. Intro. 11. Ahora. Muy bien. Ahora dice que tengo que hacer una línea. Y vamos a usar lo que hemos estado usando estos días. Que es el punto de rastro temporal y el punto final. Entonces tú le das aquí. Y cuando le das. Lo que le está diciendo es a partir de donde quieren moverte. O sea, tú crees que la línea. No. La línea ha empezado ahí. Dibujo línea. Me pongo aquí. Y me muevo para acá. 7.5. Línea. Me pongo aquí. Le doy aquí. Y el primer punto está 7.5. ¿De dónde le he dado? Tengo un poquito para la derecha. Nada. Me dice que es para mí. Línea. Pongo aquí. 7.5. Me dice que es para mí. Tú verás. Y me dice que sí. Y me dice que es para mí. . ¡Gracias! Ya la tiro hasta aquí Y la doy a intro y la acabo Bueno, no hace falta que sea más Desplazamiento 12 Ahora tiene que dibujar un círculo Ciro a la izquierda, 3,5 Dibujo Círculo, centro radio Le doy aquí Para señalar este punto Se pone la intersección Y el radio es 3,5 Ahora dice que copie Puedo escribir copia del tirón Quiero copiar Esto Dice que tiene que ser múltiple Porque lo que copie varias veces ¿Vale? Dice que le dé a m de múltiple Referencia intersección Referencia intersección Y ahora otra vez intersección Para que me pille aquí Y otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Ya está Es una de más Dice Dice Que una hay que hacerla más grande ¿Vale? Aquí se pueden ver las propiedades del objeto ¿Vale? Centro, el radio, el diámetro, todo Le cambio era de 3,5 a 4,5 Le puedo de aquí Y escribir 4,5 Y me lo hace más grande Haces clic Y te sale la ventana de propiedades Si haces clic fuera Le da escape Y se quita Borre las directrices Esta no Esta sí Y ahora esta No, esta también Precioso